El próximo Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas y Enrique Calderón Alzati, Presidente de la Fundación Arturo Rosenblumet, darán a conocer más detalles de la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto, a realizarse del 25 al 28 de octubre. Además, estarán presentes integrantes del Consejo Ciudadano a cargo de la consulta, encabezados por Enrique Semo Calab, Armando Barta Vergés, Víctor Manuel Toledo Mansur, y 15 académicos más. Verán bien, necesita el NAIM otros 88.000 MDP para inversión. La conferencia de prensa está preparada para hoy a las 11 horas, en la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador, ubicada en la Colonia Roma. Hay que recordar que las mesas para el ejercicio ciudadano se instalarán en 538 municipios del país, en un horario de 8 a 18 horas, donde organizaciones civiles recibirán los votos de los ciudadanos. En agosto pasado, López Obrador anunció la realización de una consulta ciudadana para decidir si el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, debe construirse en el lago de Texcoco, o si el proyecto tiene que mudarse a la base militar de Santa Lucía. Gracias por ver el video.